Muy buenas, como monedito, voy a ver que los en la cama, tenemos un nuevo video, estamos con el primer vlog del año El primer video del año, estamos con un vlog hablando de lo que es, lamentablemente, la llegada de los Zodiacs Y chicos, los Zodiacs están casi a la vuelta de la esquina, bueno, casi a un mes, lo más probable de salida Y ya tenemos que prepararnos, tenemos que mentalizarnos, porque se nos viene un formato peligrosísimo chicos Y yo les vengo a dar mi opinión sobre ese tema, así que, sin más perumbulos, comencemos con el video Los Zodiacs, los Zodiacs, 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 que están en la boca de todos, que están en el pan de todos Que están en las casas de todos, están en todas partes Y si no me llegan a mi, en la descripción hay un video de God Love You Give Donde se muestra el video de combos de Zodiacs con cualquier más Si eso no les dice que va a estar en todo, es porque son estúpidos, al menos yo creo eso, ya ¿Qué tienen buenos los Zodiacs? ¿Por qué se consideran tan buenos? Bueno, yo los veo por tres factores Uno, son súper prostituibles, a lo que voy es que se pueden combinar con todo, con todo, todo O sea, todo chicos, no les estoy mintiendo, todo, ya Lo segundo es que son súper rápidos, son súper consistentes, súper turbo, con una carta hacen combo Viera, ¿ok? Eso es otro punto Y la que sé es que son fuertes, o sea, el hecho de que con una carta te hagan combo Y te pueden dejar un campo más o menos decente Combinado a lo demás que te puede salir en la mano Sí, porque sí chicos, una carta te hagan combo de varios monstruos Y te quedan cuatro cartas para combiar Significa que puedes seguir jugando en base a lo que ya tienes ¿Y por qué les digo esto chicos? Porque estamos en presencia de tres factores súper súper importantes Bueno, el primero no, porque eso le da a la categoría de engine Pero los otros dos son súper súper importantes Y estamos hablando de un engine tiercero No un mazo, estamos hablando de un engine ¿Por qué? Porque este mismo engine aparece, según la gráfica que nos da Wrath to King Un más del 90% O sea, tenemos todas las ruedas desde Zodiac puro hasta Zodiac Metalfos Luego un porcentaje Inferno Y donde tres de los cuatro eran con Zodiac Y otro porcentaje de otros donde tres de los cuatro jugaban Zodiac Y el otro era una BC Es porque estamos hablando de un mazo que es, de un engine que es perfecto O sea, en el caso de Artefactos Pasaba esto porque había la pelea entre Trap Tricks, Hands y Artefactos Es más, había un mazo que habían a los tres Pero no era de este estilo que un puro engine monopolizaba todo Y eso nos da que pensar Nos da que pensar porque esa lista era antes Esta información era antes de la llegada de la banlist Donde Terra y Tenky sean A1 Es más, si vemos la siguiente gráfica Que es el siguiente reporte post-banlist Porque los torneos de allá se juegan con la banlist desde antes Vemos que Zodiac sigue apareciendo como en un 50% de la rueda O sea, en el 21% de otros, creo, 21 y algo O un poquito más Muchos de esos mazos son Zodiac El Inferno también tiene versiones con Zodiac El único que, incluso los de Elon que salen acá También tiene Zodiac Entonces sigue apareciendo por más que Tenky y Speedroid y Tarrotop Que eran cartas súper, súper importantes Se haya ido a A1 Y por qué le explico esto Le muestro gráfica Porque nos va a pasar lo mismo O sea, esto se va a ver reflejado acá Y nosotros vamos a tener que enfrentarnos a esto Vamos a tener que preocuparnos Armar Zodiac Mentalizarnos Porque se viene un formato de un engine tier 0 Y esas son las cosas que al menos A algunos jugadores no nos gustan O a mí no me gusta la verdad Y a muchos ¿Por qué? Porque performable performance era tier 0 Vayan donde lo vayan Porque el único torneo que hubo Hubo 29 mazos Performable performance en el top 32 Los demás eran Cosmo y Monarca Eran 3 entre esos 2 mazos Luego tenemos Ruler Que se peleaba el tier 0 o tier 1 Porque estaba Spellbook Entonces era como una cosa complicada Pero no me voy a meter en esa discusión No me importa Luego estaba Y anteriores de eso estaba Teledad o Dark Return Siempre está la discusión de cuál mazo Pero para mí los 2 eran tier 0 Porque Dark Return nunca llegó a ser tier 0 Porque le dieron Valid de Emergencia Entonces pintaba por algo Y Teledad era tier 0 ¿Ya? Teniendo todo esto en cuenta Teniendo ya Darles por qué Yo considero que va a ser un formato tier 0 Y todo esto Mi opinión No me gusta No me gusta para nada Es más Yo no voy a jugar Zodiac Porque considero que O los tocan muy rápido O va a ser un malgasto de dinero No sé Pero al menos yo no voy a jugar Zodiac Y si les presento Decris con Zodiac en el canal Es porque me prestaron las cartas Lo más probable Considero que un formato tier 0 Es súper aburrido La verdad es ver Siempre Al menos para el espectador Es más aburrido que para el jugador Porque el espectador mira desde afuera Y ve siempre el mismo combo Una y una y una y una y una otra vez Y es aburridísimo Les cuento una anécdota Cuando estaba grabando la exhibición Del Zodiac Invocate O Yo en Chieidolon Como queremos decirle Estaba súper aburrido grabando Por el hecho de que El mazo sí es bueno Y yo se lo quería mostrar Porque era bueno Pero el combo Siempre partías con combo Si no partías con combo La arreglaba Y para que saliera Entonces era súper aburridísimo Y yo no sé de jugar Un mazo que me aburra Al menos Y al menos a mi opinión O sea Este video es más que nada A mi opinión Pero Los Zodiacs Si me preguntan ¿Los Zodiacs son buenos? Sí Son buenos ¿Voy a jugar Zodiac? No Como ya les dije No quiero jugar Zodiac No voy a jugar Zodiac A menos que me los presten Pero yo no voy a gastar dinero Eso ¿Ya? Considero que son terceros Sí Ya les dije Les di mis bases Mi opinión Así que Vamos a tener que aguantarnos Y Como consideración Para ayudar un poco Si este video Igual llega a una cifra Consideraría de likes Por ejemplo 150 Les voy a tener El sidekick en contra Zodiac El día domingo ¿Ya? Solo si este video Llega a 150 likes ¿Ok? Eso es una meta Ojalá lo logremos Porque nunca he puesto metas Para los videos ¿Ya? ¿Por qué? Porque les tengo otro video preparado Y quiero ver si Si les interesa El sidekick en contra ¿Ya? Porque hasta aquí llega el video Chicos Recuerden en comentarios Que dice Que ojalá Hayan partido el año Con las mejores vibras Con lo mejor Ojalá chicos Gracias por estar Un año más Con el canal Eso ha sido todo Un beso Para todos Adiós ¡Suscríbete al canal!